Me ayudo a México, viejo Me muero por ver tus ojos al volver Tu piel recorrer, famoso, hazme ver algo Más para mí, dímelo de ti No se va a poder, por más que yo te pueda Le tocó perder, me olvida ya la lloré Hace vez, también te quería ver Vienes a entender, no queremos reconocer Una y otra vez, cometimos errores de No se arreglan ya, cuando nunca haya acabado Vamos a aceptar, tú por aquí o por allá Y tú por allá, amiguita Arriba Latinoamérica Te recordaré por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé que nunca ya te podré volver Y eso que, y eso que, pues te amo bebé Te llevé a tener, también es cocho de carcón Y un día se me fue Para un día no...